seguimos aquí en la verdadera verdad de la televisión dominicana me hago acompañar de una estrella del género urbano manda que el malocorita que lo que es lo que es un placer estar aquí ya después de la gira recuerda que estábamos aquí y nada feliz de también según la casa santiago de los caballeros como tiene que ser mi hermano cuéntame qué tal estuvo la gira que tal todo una experiencia maravillosa un apoyo que no me imaginaba una fanática de grande saco de malocorita ya cuáles ciudades estuvimos por ella estuviendo en madrid austria asturia no no el número con el acento sigue no no la hostia tío no te la cosita traímos ya se trajo el acento y también la moña como tiene que ser actualmente estamos trabajando un nuevo tema si la cadena de paramba que una chelcha que tanto los bloques rompiendo como tiene que ser mi hermanito imagínate se fue para ayudar para un beso es una chelcha con la tiradera no no claro que sí claro que sí eso no es nada personal es una chelcha y una chelcha como tiene que ser viene también otra gira para los estados unidos si viene gira para estados unidos estamos trabajando ahora aquí en el territorio viene una colaboración ahora con mi hermanito secreto el famoso biberón ya otra colaboración con chimbala chelicón y pero bien pero bien no te veo bien siempre un y unificando el género como tiene que ser tú sabes que está documentando mucho ahí que se cuando que la unión que uno que otro pero en tu caso siempre vemos que tú te llevas bien con tus colegas y eso es algo muy importante para que el género dominicano siga subiendo claro claro no me manito tú sabes solamente hay que decir de todo lo mejor se sabe que tú eres de lo duro que tú eres de lo bueno y felicidad también por todos tus éxitos bien gracias gracias también se me estaba olvidando que ya en estos días salió una colaboración que hice con mi hermanito al estrell paquetero moro lento linao y químico ultra mega se llama el bim bam el bim bam si viene cuanto de audiovisual pero todavía próximamente eso es que próximamente se talla el doble que no puede ser la próxima semana como no porque atención a todos los malocoritas y que siguen al líder mandrake estén atentos por ahí y activo con la cadena de parambas que ya salió fue hace un par de días ya va rumbo medio millón de vídeos en mi canal de youtube mandrake el malocorita vamos a meter mano mandrake que lo que mandrake ya